3, 2, 1 Bienvenidos a De Qué Se Habla, un programa donde invito a mis amigos, conocidos o gente que admiro mucho a conversar de distintos temas. Hoy en este capitulazo tenemos de invitado al gran Jorge Rivas. ¡Un aplauso! Hola. Oye, bienvenido Jorge, un gusto conocerte la verdad. Me aplaudo a mí mismo lo más gozante del mundo. ¡Qué terrible! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Contento de tenerte acá. Hace tiempo venimos como mini conversando por Instagram. Yo también estoy muy contento de estar aquí. Si no me equivoco, bueno, aquí no estamos con el team de Lesquese. Si es que no estamos, no está completo. Sí, no, no está. O sea, es que Lesquese es un team que va variando según la ocasión. Exacto, va mutando. Ah, pero eres un conocedor igual del canal. Eso está guay. Sí, veo mucho, bueno, a mí me encantan las reacciones. No voy a nombrar a otro youtuber que también me encanta de reacciones. Que quizás tú la conozcas porque también es pelado. ¿Quién es? ¿Quién es? El César Huispe. ¿Te gusta el contenido del César? Obviamente. Ah, bueno. Yo sé que hay veces que, por ejemplo, no sé, en cualquier minuto del día, más que críticas QLS en sí. Claro. Transmisiones, QLS, puta, lo encuentro fantástico. Es tremendo. Y también las reacciones que ha hecho a... las reacciones que tú has hecho a Alerta Máxima, fantásticas. Es que Alerta Máxima es un programa que es como... Está bueno. Está bueno. Y además somos de la periferia, maestro, ¿verdad? No, los dos somos muy de la periferia. Sí, entonces nos llega un poco más el contenido de Alerta Máxima. Nos sentimos un poquito más cercanos. De hecho, a ver, depende cómo uno lo vea porque tú territorialmente eres más de la periferia que yo, pero en comuna yo igual soy más periferia que usted. Pero al final el contenido se siente igual. Sí. Maestro, déjame presentarte, por favor, antes de cualquier cosita. Tenemos acá a Jorge Rivas, ¿verdad? Anda tú diciéndome sí o no, si estamos equivocados, estudiante. 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 Me contaste que estabas dando exámenes libres. Exámenes libres de validación de estudios, que es lo mismo que ir al colegio. No es más fácil, es más difícil porque no hay profesores, no hay libros, no hay pruebas, no hay nada. Perfecto. Uno llega a fin de año, da la prueba, si te fue bien, te fue bien y si no, repetiste. Perfecto. ¿Eso fue decisión propia? Sí fue decisión propia. De hecho, en algún minuto mi mamá se opuso por el tema de socializar. Yo socializo en realidad mucho fuera del colegio y en todo momento. Ahora mismo estoy socializando, entonces es fantástico. Ah, buenísimo. Y no, sí, fue una decisión propia y una decisión que también me ha servido para plantearme muchas cosas, muchos tiempos, todo. Eso es virgilio de las decisiones que tomas. Eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Trece. ¡Trece años! Absténganse de esas bromas con el número tres. ¡Ja, verdad, verdad! Absténganse. Yo lo pensé y dije, no, 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 chicos. Me voy, ¿ah? No, no, por supuesto que no. No, por favor, no. No, yo pensé que era, de hecho, pensé que era un poco más grande. Yo con los chicos estábamos pensando, no, 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 Jorge tiene quince años. No, 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 tiene catorce. Te dice trece años. Yo de repente pienso, y eso quiere decir que yo cuando tenga sesenta y tres años ya va a haber gente que me considere la tercera edad. Eso va a ser un insulto terrible. No, cuando tengas treinta, yo creo. O cuando tengas treinta. ¿Tú tenés cuántos años? ¿ Treinta y nueve años? No. Pero, ¿cómo voy a estar tan cagado? Sí. No, pero de hecho, es que te ves como una persona de trece años, pero a mí me llama mucho la atención de que eres muy adulto para pensar. Como, eso está acuático. Claro. Pero es algo que se va formando con el tiempo, yo creo. Y que uno también puede ir evolucionando, meditando, pensando. Uno puede pensar las cosas que piensa. Perfecto. Eso, de hecho, de eso mismo quiero que converses un poco. Tengo acá, estudiante, por supuesto que sí. Personaje de internet en base a que abriste un canal de YouTube. Tú abriste un canal de YouTube. Yo abrí un canal de YouTube, subí un par de videos que todos eran para el huevo. Ya, ¿y cómo está eso? La verdad fue muy interesante. Uno tuvo, si no me equivoco, 10.000 vistas en menos de una hora. Me pareció, pero fascinante. Y, no sé, la gente se rió mucho, la gente hizo muchos memes. Y, la verdad, yo nunca he tratado de agarrar y decir, no, no me hagan memes porque me siento mal. Eso me hace bullying, me hace daño. Porque también esa es la idea. Si uno va a la televisión, si uno va a cualquier lugar o si uno se expone en internet, está consciente que te ve mucha gente y esa gente puede hacer lo que quiera con tus cosas, con tus palabras, todo. Así que si quieren hacer memes sobre esto, siéntanse libres, siempre dándole los créditos aquí al jefe de todo. Sí, pero por supuesto. A Claudio. Imposible continuar este programa sin la maravillosa compañía de nuestros grandes amigos de Gorilacetaps.cl. Nos pasan el computador para crear este programa, así que muchísimas gracias. Puedes cotizar el tuyo. Tienen sendos maquinones, adoca tu presupuesto y los mejores precios del mercado. No me dijeron que dijera eso, pero es real. Es real, los tienen y no los dicen porque son muy humildes los cabros. Gorilacetaps, cotiza el tuyo, gorilacetaps.cl. Mindy.cl, mindy.mx o mindy-ps en Instagram. Síguenos en Instagram porque te suben sus buenos tips, sus buenas cositas, tienen increíbles precios. Así que cuida tu salud mental, cuídate la mindy, mindy.cl. Nuestra casa de apuestas favorita también está en ¿De qué se habla? Estamos hablando de juegalo.com. La gente maravillosa que nos tuvo fe desde el día uno, como nosotros le tenemos fe al viejo Juanito Pescador. Anda a probar suerte, juega responsable y créate tu cuenta con el link que está en la descripción de este video. Juegalo.com, nuestra querida casa de apuestas. Pero de hecho, en el canal nosotros, al menos yo, siempre te hemos defendido de todo, obviamente. Un personaje con historia, entonces yo no soy muy partícipe como de agarrar por hueveo a alguien en particular. Algo mejor para agarrar por hueveo a algo. Sí, de hecho. Y si vamos a agarrar por hueveo a alguien... A Ñuñoa. Esa persona... ¡Ay, qué Ñuñoa me tiene chato! ¿Viste el meme de los Ñuñoinos, supongo, cierto? ¿Ah? ¿El meme de los Ñuñoinos? No, el meme de los Ñuñoinos es fascinante. Yo sigo una página que es Ñuñoa Posting y suben un montón de cosas tan fascinantes que la verdad, uno que es de la periferia y dice, mira, aquí año nuevo cuatro veces a la semana. ¿A qué te refieres con eso? Aquí todos los días se sienten palazos, pero estoy agradecido de vivir aquí. Estoy muy agradecido de vivir aquí porque antes que viviera Ñuñoa... Sí. O sea, yo el otro día vi en esa página como una persona, literalmente, que estaba agarrando con una correa a otra. Ya, pero ¿por qué? En la plaza Ñuñoa y como la persona que iba agarrada de la correa iba vestida de perro. Yo, ¿qué? Pero... No, ni te digo. Ya, ese es el contenido. Yo quizás me he perdido de ciertas cosas que están sucediendo y no he estado tan al tanto, pero... Pero bien, mira, tengo, por supuesto, preguntarte, ¿cómo estás? Y te pregunté al principio. Exacto. ¿Nervioso te había preguntado antes? ¿Me dijiste que no? No, no. Yo casi nunca estoy nervioso. Pero cuando me pongo nervioso, me pongo muy nervioso. ¿Qué situaciones te pone nervioso? ¿Qué situaciones me pone nervioso? Tener sueño. Me pone muy nervioso. ¿Por qué te pone nervioso tener sueño? Porque, no sé, me da como miedo quedarme dormido. Bueno, es algo que siempre he tenido desde que soy chico. Y, de hecho, cuando yo era chico también tenía miedo, me daba nervios cuando llegaba la hora de que te fueran a buscar al colegio. Que muchos niños se sienten muy felices porque yo pensaba que mi mamá no iba a llegar. Ah, claro, después de clases. Después de clases. Entonces, a mí me daba un conflicto terrible. Y decía, si mi mamá no llega hasta las 7 de la tarde, se van a ir todo, yo me voy a quedar aquí. Ya, ese miedo. Igual, yo soy de esos mismos. Y yo vi un colegio en la Florida. Sí. Y ahí ocurrían también cosas medias malulas. Ya. ¿Cómo qué cosas medias malulas? No. ¿Pero era un lugar brígido, digamos? O sea, ahí estaba, si no me equivoco, este colegio estaba al frente de un mall. Y en ese mall han quedado pero robos tremendo. Entonces, yo decía, no sé, pues van a venir, me van a asaltar, me van a secuestrar. Quizás, ¿qué me va a pasar? Y mi mamá nunca va a llegar. Y me daba muchos nervios. Ah, ya, perfecto. ¿Fuiste el primer año que estáis haciendo exámenes libres? El tercer año. ¿El tercero? No, o sea, no ha sido tercer año continuo. Claro. Fue quinto, séptimo y ahora octavo. No, perfecto. Más o menos, ¿en qué curso ibas cuando empezó como el tema de aparecer en redes sociales? Bueno, en ese tiempo no sé si eran redes sociales. No, eran redes sociales. Existía Facebook. ¿Y existía Facebook? Existía Instagram. O sea, era una versión muy básica ya. Ni pensarte los lives y que súbete un reel con la canción de Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. No. Era un Instagram muy básico donde la gente subía lo que comía, la plata que tenía y los animales que tenía. Y no ha cambiado mucho. Ahora es lo mismo pero como con reels. Ahora es lo mismo pero con música. Claro. Soy millonario, tú no, pero con música. Me encanta. Exactamente. Perfecto. Tengo, ¿qué pensaste cuando te invitamos al programa? Porque me refiero a nosotros, o sea, yo te conocía, no en persona por supuesto, pero es distinto invitar, no sé, a uno de los chiquillos con los que somos amigos comediantes, caché, como, ¿qué pensaste? Lo que yo voy a decir es medio triste. No, por favor, dale nomás. Bueno, entonces yo recibí en mi teléfono, que está aquí, lo puse en silencio así que no sé escuchar si alguien me llama para que se queden tranquilos. Es que me han estado llamando todo el día, por favor, si ustedes lo llaman una vez para ofrecerle cosas de compañías telefónicas, no contesten nunca más. No contesten ningún teléfono desconocido porque si no van a ser años de molestia. Y te ofrecen planes. Todo el día. Es que suenas como una persona muy adulta que claramente puede pagar un plan, como, no. Depende, depende lo de pagar un plan, depende. Claro, claro, suena como tal, digamos. Suena como tal, pero lo que voy a decir es muy triste. Entonces me llega al teléfono una notificación de Claudio Michau y me dice, hola, ¿cómo estás? Y a mí nadie me dice, hola, ¿cómo estás? para saludarme y hablar conmigo. O sea, si me dicen, hola, ¿cómo estás? O es para pedir un saludo, o es para invitar a alguna parte. Entonces dije, probablemente me invite a alguna parte. Y yo, la verdad, me puse bien contento. Porque dije, yo como te estaba diciendo fuera de cámara, yo te conocí por el video, por el video de los comentarios fachos. Sí. Que también me parecen fascinantes las personas fachas que comentan cosas. De hecho, deberíamos crear, además de Ñuño Apóstin, un Lobar Nechea Apóstin. Pero debe existir, hay una, perdona, un pequeño paréntesis. Hay una página muy buena que me recomendó uno de los chiquillos que se llama Weas que nunca pasaron. Y hay un compilado de tweets llenos de, mi hijo de tres años me dijo que, claro, como... No me leas el principito, léeme la constitución. Tal cual, eso mismo, es muy buena. Pero debe existir. Que no entendió todo. Perfecto, entonces me decías que te alegraste. Claro, me alegré porque también, a ver, uno sabe con quién va a ir a entrevistarse. Es distinto entrevistarse con Mónica Rincón que entrevistarse con Claudio Michaus. Es mucho más entretenida la entrevista con Claudio Michaus. Agradezco. Obviamente. Quizás es más profunda la otra, pero... No se sabe. Depende. Porque la ética es muy objetiva. O sea, siempre depende todo de donde uno lo vea. Sí, total. Imagínate que una sola coma puede hacer la diferencia, una diferencia tremenda en una frase. O sea, vamos a comer niños que... Llamemos, peguémosle un llamado al hospital El Peral, por favor. Vamos a comer coma niños. Claro. Entonces, se hace la diferencia y, no sé, depende. Todo depende. ¿Pero te alegraste entonces cuando recibiste la invitación? Me alegré y dije... Voy a ir. Perfecto. Voy a ir. Me siento motivado con ir. Perfecto. ¿Nunca sentiste que era una invitación como...? Es que me imagino, me imagino que en base a todo lo que ha pasado, te deben llegar muchas invitaciones putas, morbosas, caché, buscando como, no sé, hueviarte o algo parecido. Todo lo contrario. ¿De verdad? O sea, me llega gente que me escribe a mi Instagram y me dice... Ayer yo le escribí a Flavio y a Andrea no sé cuánto que quería hacer su pololo y me dijo tal... Y me dijo, no sé, no quiero, mis papás no me dejan, en el liceo no me van a dejar, me van a mirar, cualquier cosa. O sea, oye, y te escriben un poema, y te escriben un poema tremendo y te confiesan todas sus penas y todos sus problemas y de una forma muy profunda. Yo, sinceramente, estoy pensando en dejar de creer en la universidad y empezar a ser un consultorio sentimental y cobrar, porque me haría millonario. Podría salir de la periferia. De hecho, hablando súper en serio, una de las razones por las que yo dije que tú eras un personaje para invitar sí o sí, es precisamente porque has pasado... Como el pastor soto, lo agarras para el huevo, pero lo hagan lo mismo. O sea, no, ni cagando como el pastor soto. O sea, no, igual, iba a decir como el pastor soto zurdo, pero... No, 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 estuvo mal en la comparación. No, me refería más a que yo te admiro como porque has superado un montón de cosas y eres una persona, te voy a decir un buen, perdón, en la costumbre de los pares. Da lo mismo, da lo mismo. Pero bajo esa lógica eres una persona como muy bien, ¿caché? Como que has crecido un montón, ¿caché? Y eso yo lo encuentro muy rescatable, como creo que esa parte es la que podríamos como potenciar un poco más. Eso pensaba yo. Y eso es precisamente lo que estoy potenciando. Ah, buenísimo. Esa es precisamente la parte que ahora estoy tratando de explotar más en mí y todo. También estoy, bueno, tratando de hacer muchas cosas, la mayor cantidad de cosas que puedo en torno a la mayoría de los temas que puedo. A mí me encanta estudiar, me encanta investigar. Y la verdad yo soy, a ver, yo, el tema del ríete conmigo, no de mí, es una frase de bien. Es una frase respetable. Pero también a veces uno tiene que aceptar que se ríe ante uno. ¿Por qué no? Sucede, claro. Obvio, sí. Al final, si uno, vuelvo y repito, si uno va a la televisión y si uno va a decir cosas que no tienen ninguna coherencia a veces y otras que sí, o uno dice cosas que no tienen ninguna coherencia para poder entregar el mensaje a más personas de las que sí tienen, eso suena un poquito raro, pero obviamente que va a existir gente que se va a reír y es sano. O sea, yo me cago en la risa todo el día de un montón de gente que vea en internet. Sucede. Y yo no pienso en que yo le quiero hacer daño a esa persona, en que yo la quiero matar, en que yo... No. Simplemente reírse y yo encuentro que está perfecto. Y crecer en torno a eso también es muy bueno. Y perdón, te decía, también entender que cuando fuiste a la tele o las veces que has estado como diciendo esas cosas que tú dices que no tienes ninguna coherencia, ni una coherencia, eras más joven igual, ¿cachai? Estamos hablando que estamos hablando con un Jorge Rivas de 13 años. Todavía soy joven. Claro, eres muy joven. No, me caes vos caballos. No, pero me refiero, era aún más niño, ¿cachai? Ahora ya eres más, eres un adolescente, digamos, y estás empezando o empezaste ya desde hace un tiempito a tener un criterio muchísimo más formado que lo que ya era, ¿cachai? Pero obviamente cuando fuiste, o los extractos, o memes y demás, estaba hablando que era un niño, entonces yo por eso mismo como te decía eso de que te quería invitar para conversar, porque la gente como que se queda un poco con la imagen de, oh, pero es que la cosa es que habla y es como, pero hermano es un niño, ¿cachai? Tiene 10 años, tiene 9, no sé, el tiempo que sea. Y es un niño que ni siquiera está hablando de lo que realmente piensa. Sí, obviamente, ¿cachai? ¿Quién de acá? Que después se convertiría en un adolescente muy zurdo. Totalmente, y me refiero bien formado. Porque Boric también era un niño poeta. ¿De verdad? Pero si Boric... Hay mucha información que no manejo. No, Boric, si no me equivoco, le escriba hasta poemas a la Irina. Es igual, pero es igual, es bonito. Yo le digo a la Irina, y yo soy un pobre hueón, y la Irina es la primera dama, pero... Oye, y la Iri, güey. La Iri, claro. O la Iri, ¿cómo estáis? Pero bueno, hay que ir cultivando la confianza entre la ciudadanía y los cargos de elección popular. Oye, y precisamente hablando, perdón por salir de la política, como de lo que estábamos hablando recién. No, y también soy zurdo de mano. ¿A verdad? Sí. Ya, ese es un ratito. Es un punto. ¿Es un punto? ¿Se había contado eso en algún otro lugar? No, nunca. Esa es una buena información que sacamos. Te voy a preguntar, ahora eres Jorge Rivas como tal, como haces. La etapa como de niño antipoeta, que fue hace... O sea, cuando yo te empecé a seguir, que fue hace unos meses o hace un año, puede ser algo así. O sea, yo en julio del año 2021 ya me seguí a Claudio Michaud. Perfecto. Entonces, pero fue como hace unos meses, casi un año, digamos. Todavía existía... Casi un año, claro. Todavía existía Jorge antipoeta. Jorge, no, el niño poeta. Definitivamente así... No, pero me refiero para ti mismo, como tú... Ah, para mí mismo. Claro, como para ti mismo. Siempre hablando de ti mismo. Yo creo que... Yo nunca he sido el niño poeta. He sido al final, soy Jorge Rivas. Soy una persona que tiene gustos muy distintos a los que tiene el niño poeta y todo. Perfecto. O sea, yo soy una persona mucho más relajada. De hecho, yo hasta forzaba la voz cuando iba a ciertos programas a hablar huevas. Forzaba la voz te refieres como a... De hecho, si tú me ves, yo tengo como el abdomen un poquito parado. Claro. Porque si uno para un poquito el abdomen y... O sea, no el abdomen, sino que el pecho y aprieta un poco la guata, le sale una voz distinta. Ya. Y por eso es que mi voz se notaba mucho más aguda y mucho más cuica. Ah, ya. Y hoy en día digo, ¿por qué sé eso si yo no soy cuico? Yo nunca quiero serlo. Claro. Claro, pero para internet, güan, es... Claro. Caldo de tu pie, claramente. Y ahora, entendamos también, como llegamos a un punto en el que no era una persona que habla como cuico, habla de educador. Como que es distinto a hablar como inculto formal todo el tiempo. Es que, a ver, igual yo aquí estoy hablando con mi lenguaje semi-formal-formal. Ya, pero hay un lenguaje semi-informal, digamos. Obviamente que sí. ¿De verdad? ¿Y en qué contexto usa el lenguaje semi-informal? Por ejemplo, en la casa. O sea, yo mi mamá perfectamente lo puedo confirmar. De 10 palabras que yo digo en la casa, 7 son garabatos. ¿De verdad? De verdad. Pero igual siéntete en el relajo de hablar. Porque igual... Pero aquí no le puedes sacar la madre a medio mundo. Se puede. O sea, no deberíamos. No. No se puede. Pero, por ejemplo, yo en este programa igual relajado. Porque al final, como es contenido para nuestro público, que tú bien ya lo conoces. Claro. Podemos estar más relajados si quieres. Para nuestro hermoso público. Para nuestro precioso... No, no. Pero si quieres, adelante nomás. No te preocupes. No hay ninguna presión. Ñuñoínos... No. No voy a controlar. No voy a controlar. El público, no sé si te hay fijado, pero somos... Como un montón de gente de Ñuñoína. Que no son de Ñuñoa. Son todos de la periferia. Como que la mayoría del público... Pero yo... Me huechuraba, kilicuaba. Ojo, que yo no actúo como Ñuñoíno. No, para no. Pero siempre, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿qué opinas tú del feminismo? Yo no digo, lo entendí todo a mí, la verdad, creo que me he construido un montón. Y creo que, no sé, tengo que hacer tal, 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 tal y tal cosa en torno a una mujer cuando vea a una mujer en la calle cuando estoy andando en bicicleta. ¿Opina sobre el feminismo, Jorge? A ver, yo no puedo opinar sobre filosofía porque no sé, al igual que no puedo opinar sobre feminismo en sus distintas ramas porque no sé. Perfecto. Pero por supuesto que estoy de acuerdo con que la sociedad que vivimos hoy día tiene un olor a meterse con la prima y militar en la UDI que la verdad no se lo saca absolutamente nadie. Nadie en una sociedad tan machista que ella es mujer que no puede hacer esto, etc. Yo pienso que todos los humanos somos iguales, que todos nacemos y nos vamos a morir iguales, que no nos vamos a llevar nada al cajón. Nada, ni siquiera un solo peso. Y que todos podemos hacer todo, todos podemos ser capaces de todo, que todos tenemos que decidir si queremos abortar o no, si tener un hijo o no. Y que también el Estado tiene que acompañar a cada uno de los niños y adolescentes con educación sexual integral. Buenísimo. Es un tema, es un desafío que tenemos que afrontar nosotros. Porque, a ver, yo siempre he visto, a mi hijo lo educo yo. Entonces aparece, ¿no es cierto?, aquí con su chalequito con rombo. El cuiquito lo arnechea, ¿no es cierto?, de 52 años con una empresa toda cagada. Y dice, a ver, perdóname, a mi hijo lo educo yo. No el Burrich ni los marxistas del gobierno, perdóname, la Camila Vallejo, todos estos dirigentes estudiantiles. Entonces ya no me sale la voz de juego. Entonces, claro, a mi hijo lo educo yo. Pero resulta que Pedrito dejó embarazada a Flavia en San Ramón a los 15 años. Y hay un niño que después no tiene que comer, no tiene educación, no tiene absolutamente nada. En cambio, si Flavia pudiese... No sé, porque estoy pensando tanto en el nombre Flavia. Sí, no sé, dime tú. No, 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 no. No es lo que está pensando nuestro público. Ya, pero si ellos hubiesen tenido la opción de abortar, si viviéramos en una sociedad en donde se reconoce el derecho de la mujer a raíz de opinar acerca de cualquier aspecto de su vida, por supuesto que la vida sería mucho mejor. Por supuesto que si hoy tuviésemos aborto libre, la vida sería mucho mejor. Porque nunca se salvan las dos vidas. Siempre se mueren las dos. No, siempre tomándose una pastilla, se muere también la mujer. Siempre queda una caga terrible. Entonces yo creo que es momento. Y la verdad, agradezco desde acá. Si alguien del gobierno me está viendo, si hay alguien que es ñuñoino. No creo, te confirmo. Si hay alguien que es ñuñoino, porque hay gente del gobierno de Boric. A ver, yo quiero mucho a Boric. Desde acá, Gabriel, te mando un saludo enorme. Completamente es ñuñoino, Gustavo. Pero Gabriel es ñuñoino. Y nosotros, yo personalmente soy, y lo peor es que se conoce mucho a ñuñoino. Eso también es clasismo, porque se conozca tanto a ñuñoino y no se conozca lo que es Aguirrino. Y yo soy de Pedro Aguirrecerda, una comuna que no conoce a nadie, que tiene alcalde, un doctor que andaba con una micro que va a hacer una panadería popular. Me encanta. Me encanta cómo habláis de esto porque habláis con mucha pasión. Cuando mencionaste recién lo del aborto, lo habláis como... Siento que hasta te enoja hablarlo porque... Es que me enoja que vivamos en un mundo que piensa que hay seres inferiores a otros. Sean personas con discapacidad, sean mujeres, sean cualquier cosa. Pero uno tiene que reconocer que uno en la vida del otro no se tiene que meter. Si yo... A ver, si yo tuviese una hermana... No tengo hermanos, no tengo primos, no tengo nada. No tengo primos, no tengo... Porque militar es la UDI. ¿No tenés primos, de verdad? No. O sea, tengo primos. Personas no son cercanos, primos lejanos. A ver, tengo como primastro por parte de mi mamá. Ah, ya. Y una prima por parte de mi papá. Ya. A la cual no conozco. Ya. Y no tengo idea... Solo sé que se llama Ignacia. Ya. Solo sé que se llama Flavia. No sé. Por favor, yo no milito en la UDI. Por favor, no pongas palabras ni partidos en mi boca que yo nunca voy a pisar. Perfecto. Entonces, solo sé que se llama Ignacia. No tengo idea cuántos años tiene. Perfecto. No tengo idea. Además, mínimo. No sé a dónde vive. Nada. ¿Qué me decías? Me decías no... Entonces, si yo tuviese un hermano, una prima, una amiga, una polola, una sobrina, una tía, una prima hermana... Cualquier cosa. Y ella no quisiera tener un hijo. ¿Quién soy yo? ¿Qué derecho tengo yo para agarrar y decirle no tienes que tenerlo? No. Es que tienes que salvar esa vida. Mira, ¿qué derecho tienen hoy las mujeres? Derecho real en la sociedad. Derecho, ojo, derecho real. Derecho al cual todas pudiesen acceder. A frenar a un hombre que la está acosando en la calle. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, ¿por qué un hombre tendría que tener el derecho si ni siquiera la mujer tuvo las herramientas para poder, ¿cómo se llama esto? Agarrar y cuidarse. Decidir sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre la vida del feto y sobre la vida de la mujer, por sobre todo. Claro. Porque un representante sin votante no es representante. Porque un juez sin imputado tampoco, al igual que un feto sin un vientre. Entonces, si pudiese ser que a las dos semanas de gestación sacáramos el feto y, no sé, se lo llevaran a Dinamarca, a una familia que tiene un apellido con 47 letras, sería fantástico. Y ahí salvamos la vida. Pero no es así. No. Hay un proceso mucho más complicado de por medio. Y también, oye, por supuesto que nosotros tenemos el ejemplo de la derecha. La derecha está nieja, la derecha va a perder. Nunca se van a unir. Piénsate tú, por ejemplo, en Javier Milei. Tenemos que derrotar a la casta política, dice. Y con la misma voz que lo digo yo, bien enojado. Y con la guay, viva la libertad, carajo. Entonces, por favor, tenemos que derrotar a la casta política. Hay 155 diputados y 50 senadores. Cada uno de ellos no gana más de 10 millones de pesos. Pero tenemos muchísimos más que 200. Yo te certifico que tenemos muchísimos más que 200 coroneles, de carabineros, de la Armada. Dime tú, ¿en qué guerra estamos actualmente en Chile? Y le estamos pagando 3 millones y medio a quizás más de 100 coroneles. O sea, perdóname, a quizás más de 100 generales. Esa no es una casta política. Si nosotros reinvirtiéramos esa plata, todos los niños en Chile pudiesen tener una educación de calidad. Una educación digna. Sin aumentar ningún impuesto. ¿Te interesa meterte en política, me refiero? Porque esto que estamos hablando es real como conversar con un diputado. Ni siquiera un diputado. Es como conversar con alguien. Con un consejal. Mejor, yo creo. Con un poco mejor. Es como conversar con un alcalde muy informado de la weá también, ¿cachai? Y yo te he visto últimamente como conversando, muy cercano, muy, muy cercano a la política. Y muy cercano a las comunas de la periferia. Por supuesto que sí, te he visto. Te he visto ahí. Pero sí. Entonces, te quería preguntar. ¿Te interesa eso a futuro? ¿Te ves como para dónde crees que vas? Yo voy a poner una premisa. A mí me molesta mucho decir que soy progresista. Ya. ¿Por qué? Porque progresista lo pueden achicar como progre. Ya, y ahí se pone... Y progre igual la ñuñuí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces... Nadie quiere ser progre. No. Pero todos somos progresistas al final. O sea, no todos, pero me refiero... Depende, porque hay gente socialdemócrata, socialistas, comunistas, humanistas... Además, el concepto de progresista no es el mismo. Me refiero, ya se escapa un poco de la política pura y dura, digamos. No, el progresismo es política. Claro, claro. Y es muy político. Porque el progresismo lo que busca es que todas las personas progresemos en iguales condiciones. Claro, pero me refiero al concepto, entre comillas, medio ñuíno que existe. La palabra progresista es como que cambia... Ah, claro, no, ya progresista. Ahora hay gente que dice que progresista es ser hombre, ponerte un pañuelo verde y ponerte a buscar polola. Para mí me da vergüenza cuando me dicen que esos huevos no son progresistas. ¿Y tú te consideras progresista? Yo creo que sí, porque yo pienso y creo en los tres principales pilares fundamentales del progresismo. Ya. Que son, primero, la redistribución del ingreso. Es decir, que no se pongamos a trabajar en correos de Chile, en gendarmería, en carabineros, en una policía especializada contra la droga, todos los señores militares que hoy en día están ahí tirándose dos cosas redondas. Y también que podamos aumentar ciertos impuestos a los que tienen más y bajar ciertos impuestos a los que tienen menos. Claro. O simplemente bajar los impuestos a los que tienen menos. Así podríamos lograr una mayor equidad entre los ingresos que se producen día a día. Porque, a ver, el ingreso lo producen los trabajadores, los accionistas, los empresarios. Sí, está muy bien. Saben muy bien mover los números imaginarios y los gráficos y para arriba, para abajo. Toma mil millones de dólares, enróllalos y métetelos por la billetera, no por otra cosa. Por la billetera para que los inviertan. Y eso, a la larga, significa progreso. Pero también progreso es que todos seamos libres e iguales. Claro. Libres para que podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Es decir, que las mujeres puedan abortar y que los hombres tengan, por ejemplo, el derecho gratuito a hacerse la vasectomía. Vasectomía, claro. Derecho a elegir qué tipo de familia queremos. Es decir, matrimonio igualitario, incluir a las personas con género no binario, etc. Pero ahí podríamos hablar media hora más sobre el progresismo. Sí. Es simplemente, yo creo, el modelo de vida que todos queremos. Al final, todos queremos vivir bien. Te quiero preguntar, esta información que manejáis, que es brígida, ¿qué haces con esta información? Me refiero, porque eres muy bueno para estudiar. Y se nota. Y un político. ¿Y lo haces en qué formato, por ejemplo? ¿Por redes sociales? Bueno, depende. Ah, perfecto. A ver, por redes sociales, un concepto muy amplio. Desde peleando en Twitter, con gente del rechazo. ¿Eres bueno para pelear en Twitter? Muy bueno para pelear. Ya, pero eres bueno para pelear con argumentos, me refiero. No, para pelear con argumentos y también para guear. Ya, ya. O sea, sí, también para guear. O sea, dicen que cante la vida, que cante el amor, que cante mi prima y su amor por mí. Ya. Pero después avalan a Pinochet, a Jaime Guzmán y a sus boys. Sí. Que son unos hueones, ordina de ruedas. Sí, también. Porque, a ver, la gente más le trajita estudia a la Universidad de Harvard, no a la Universidad de Chicago. Perdóname, pero igual como que... O sea, en Piñera tiene 2.000 millones de dólares. Tenemos otras personas como Elon Musk, dueño de Tesla, que tienen casi 300.000 millones de dólares. Somos una pulga nosotros. Oye, cuéntame. Carlos Slim tiene 74.000 millones de dólares. La persona más rica de México y la persona más rica de Chile tiene 20.000. ¿Cuánto tiene el más rico de México? Perdón. 74.000 millones de dólares. Esos son 74 billones de dólares, ¿verdad? 74 billones de dólares. Y la persona más rica de Chile, que es Luxy, tiene 20.000 millones de dólares. No. 20 billones de dólares. Entonces, y nos venimos a decir que somos el país más desarrollado, pero por favor... Igual es trampa, pero me refiero, México tiene más de 100 millones de habitantes. Sí. Son 5 veces... Pero, a ver, el tema de los habitantes, igual es lo mismo, porque hay cifras macroeconómicas, y sueldos mínimos, y ayudas del Estado, y cuánto tributamos, cuánto participamos. Por ejemplo, en México es muy distinto al sistema. La gente acá se volvería loca con el sistema electoral de México. Tienen que elegir cada dos años en algunas provincias gobernadores. Las listas son distintas, los partidos son distintos, van asociados de tres partidos. Hay cinco coaliciones de izquierda que después se cambian todos los partidos a la ultraderecha. No, es terrible, pero... ¿Cómo aprendiste eso? ¿Solo estudiando mucho? No, metiéndome en internet. Ah, ya. Perdona que te interrumpa, que me sorprende que... Yo ya sabía tu faceta política, por supuesto, quería conversarla acá. Pero es impresionante, de verdad, que cacha mucho del tema, pero me imagino lo ansioso que sería yo al menos, porque tienes 13 años, entonces el problema de ninguna manera eres tú en este caso, sino los adultos, ¿cachai? Como que me gustaría, y no sé, por eso te iba a preguntar, como puedes hacer algo con toda la info que manejas, me refiero, ¿tienes alguna cercanía, en el caso de las comunas periféricas, por donde te movís tú, como a poder hablar de estas cosas, como a tomar un lugar de palabras? Bueno, quiero enviar un saludo muy especial, que aquí Vicente ha trabajado con esta persona, a Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, una mujer maravillosa... Me gustó la cara de Vicente como... Una mujer maravillosa en el ámbito... No estoy diciendo que es linda, no piense que estoy enamorado de Claudia Pizarro, porque después tiene maligo a la señora. Una mujer maravillosa en el ámbito político, una mujer que hace poco instalaron el primer ascensor en La Pintana. ¿Primer ascensor? Primero ascensor. No habían ascensores. En el 2022 llegó el primer ascensor a La Pintana. ¿Dónde está ubicado el primer ascensor de La Pintana? En la Municipalidad de La Pintana. ¿Y de verdad el primer ascensor? Estamos a ver, que a lo mejor yo me estoy imaginando una estupidez. ¿Cómo el primer ascensor de La Pintana? El primer ascensor. No había ningún otro ascensor en La Pintana. Ningún otro. Nosotros en Pedro y Graceta no tuvimos un solo mall hasta el año 2016, cuando llegó el núcleo de Chagavía. Y eso ni siquiera es un mall. Es una hueá como para guardar cosas. No diga. Por si tenía una tienda de condones para perros, lo guarda ahí. Ahí está, se guarda, perfecto. Perdón, se me salió un gallito. Entonces, el primer ascensor de La Pintana. No había ningún otro ascensor. No hay ningún centro comercial, farmacia, supermercado. Nada que haya tenido un ascensor. Y La Pintana es mucho más grande que la cisterna Pedro de Gracerde y los espejos juntas. Pero aún así no tenían esa igualdad de oportunidades. Llegó primero el metro a Pedro de Gracerde que a La Pintana. Siendo que en La Pintana hay mucha más gente. Y te la eje Santa Rosa. ¿Qué ejes tenemos nosotros en Pedro de Gracerde? Ninguna hueá. Ninguna. No es por desmerecer a mi comuna. Claro, claro. Pero Santa Rosa es mucho más grande que Carlos Valdovino. Sí. Entonces, y así se ven las desigualdades día a día. También envío un saludo muy especial que hoy día fui a Joel Olmos, alcalde de la cisterna. Con él yo le hice toda la campaña. Bueno, no toda la campaña. El último cachito de la campaña. ¿A qué le llamas y le hice la campaña? ¿A qué te refieres con eso? No, anduve todo el día con las banderas. Tome, señora. Ah, perfecto, perfecto. Mi nombre es Jorge. Soy súper simpático. Y vengo a decirle que vote por... No, pero tú sabes cómo yo convenzo a la gente que vote por alguien. No, ¿cómo? Yo tengo una manera... Mi mamá fue candidata y nosotros dos tenemos una manera muy distinta de captar un votante. A ver, a ver, a ver. No sé, pues yo por ejemplo me acerco con la señora con el follito y le digo, mi mamá se basa en el regalo. O sea, ¿quiere un dulce? No, yo pienso que esa no es la manera de hacer política. Yo creo que lo principal es decir, ¿sabe señora usted que en la cisterna, si no elegimos un nuevo alcalde, va a quedar la cagada y en tres días más vamos a tener 40 edificios de 32 pisos cada uno, cada cinco cuadras? Entonces ahí la gente te escucha y te entiende. Yo soy de hablar con la gente, decirle, usted tiene que informarse. Pero es con datos reales, no es metiéndole miedo. No, no, es con datos reales y también con cosas por las cuales te podrían demandar. O sea, usted sabía que tal concejal hizo tal transferencia de plata en tal área. Ah, ya, pero es tirando los trapitos suces. Yo le sé muchas papitas al alcalde Pedro Aguero Celda. Me encanta. Muchas, pero no las quiero decir por temor a una demanda, porque a mí me han demandado. Yo fui a un alprimo de mi mamá y me demandó. Ah, ¿de verdad? Sí, o sea, yo literalmente mi vida ha sido llena de funas, de demandas, de... A mí todos los días me llegan, ¿qué anda ahí hablando el alcalde Aguilera? Gilo y la concha de tu madre, voy a tu casa, sé dónde tú vives, de los narcotraficantes, no hablas y con San Ramón te lavas la boca, te voy a matar, te voy a descuartzar, pendejo. Y aquí estoy. Y aquí estoy. O sea, yo la verdad a la amenaza ya no les tengo miedo. Si hay alguien de la alcalde Aguilera que me está viendo, por favor, váyase a la mierda. Hay muchos trabajos disponibles de lavadoras y apancorados en Santiago 1 y están esperando una vacante. Porque San Ramón ya se fueron. Así que, bueno, después de esta hueá me ha dado tanta amenaza, pero me ha dado lo mismo. Sí, la cagó. Eres, hueón, demasiado valiente. Yo no me atrevo a decirle a la gente que se esperen cinco minutos para ir al baño. Yo digo eso. Me ha dado lo mismo porque yo nunca he tenido... A ver, yo cuando era chico obviamente que tenía miedo. Pero ya tanto me han amenazado y tanto me han guayado en internet que ya me ha dado lo mismo que alguien sepa mi dirección, mi número de teléfono, mi root, que gano tanta plata mensual. Cero. Y cosas así. O sea, en realidad, en el fondo me da lo mismo y yo persigo un fin, que es el progresismo. Y el progresismo dice, si tú vives en Las Condes, si tienes acceso a educación, tiene que haber un niño en San Ramón que acceda a la misma educación. Perfecto. No es nivelar hacia abajo. No, obviamente no. Hay gente que dice, no, es que Venezuela, todos son iguales, claro, igual de pobres. No, es que José María, Pedrito, Juan Alfredo, Ramón de Pinochet, Videla, tengan las mismas oportunidades que tiene Jorge Rivas para acceder a un colegio, para acceder a una universidad. Si ya después José María quiere hacer 40 posgrados, es cosa de él. Y si después Jorge se quiere ir a trabajar en una multitienda, también es cosa de él. Perfecto. Pero que la oportunidad esté. Pero que la oportunidad esté. Y nuestras comunas están hoy en día sumidas porque están secuestradas, menos la pintana y la cisterna. Ojo. Menos la pintana y la cisterna. Ya, pero esa opinión igual está sesgada en base a... No, pero es que espérate un poco. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas cosas ha logrado Claudio Pizarro? Trajo la primera biblioteca a la pintana. El primer ascensor también. El primer ascensor. Es valioso. El primer ascensor. Trajo un montón de multicanchas, talleres. Con Vicente también hicieron muchas cosas. Yo vi todos los videos que hizo Vicente para la Municipalidad de la Pintana. Explicaron el plebiscito, explicaron la pandemia, explicaron un festival de la juventud. Explicaron absolutamente todo. Hicieron que los jóvenes participaran en cosas de la municipalidad. Y eso es tremendamente valioso. Ese es un sueño que yo tengo para Pedro Aguilar Cerda que nunca se va a cumplir. Mientras esté... Mientras esté el señor Chantudillo. No estoy hablando del alcalde Pedro Aguilar Cerda. Estoy hablando de un personaje ficticio que cree para evitar demandas que se llama Chantudillo. ¿Te gustaría ser alcalde en algún momento? No, depende. Si la comuna está muy cagada, estamos llenos de narcotraficantes así y nadie se quiere tirar, quizás. Ya, como para arriesgarte. Como para salvar a la comuna de la quiebra y que nos absorba otra vez San Miguel. San Miguel es la segunda ñuñoa. San Miguel es la ñuñoa de periferia. Ha aumentado. Una de las comunas más caras para vivir en Santiago. En Santiago Sur. Sí. Entonces, claro, ¿no? Y por ejemplo, mira, Daniel Melo. No, Daniel... Borrén eso. Daniel ONU... Daniel... Daniel Amelo. Daniel Amelo. Porque él es súper inclusivo, él es súper de izquierda, socialista, igual que nuestro alcalde Chantudillo. Son todos bien... Son todos bien buenos, como Fulvio Rossi. Ay, chucha. Como Fulvio Rossi, como toda esta gente que yo también le conozco una papita a Fulvio Rossi. Entonces, como Fulvio Rossi, como toda esta gente, son todos bien socialistas. Entonces, piensa... Como el alcalde Aguilera, pues si el alcalde Aguilera también fue socialista, el de San Ramón. Entonces, Daniel Melo es socialista. O sea, perdón, Daniel Amelo es socialista. Está acusado de violencia intrafamiliar. Y anda sacando la bandera del feminismo. Y diputado actualmente por el Distrito 13. Su hermano, Leonardo Melo, en la municipalidad de Pedro de Igrecerda, le faltó el respeto a mi mamá, le sacó la madre. Ya está. Uno no puede hacer eso con una mujer. Y está trabajando todavía. Su papá, Sadie Melo, el papá de los dos, fue alcalde por 30 años del bosque. El bosque ahora es terrible. No se puede caminar tranquilo. No se puede hacer nada. Entonces, piénsate tú ya en ese trío de hueones qué ejemplo tenés de los políticos que tenemos. Perfecto. Si ese trío de hueones, por ejemplo, alguna vez se apoderara de la PAC. ¿Pero y qué tan más cagado tiene que estar para que tú en el futuro digas, ya voy yo de alcalde como ya? Que ese trío de hueones se apodere de Pedro Aguirrecerda. Ah, que siguen. Que decir Pedro Aguirrecerda es muy largo. Entonces, la PAC. La PAC, claro. Que es como se le dice San Beca, San Bernardo, pero de manera flight. Entonces, a Pedro Aguirrecerda se le dice la PAC. Entonces, si esta gente se apodera de la PAC, lamentablemente, quizás yo algún día... Llegaron los traficantes, nos llegaron a matar. El de los videos de La Pintana. Ahí está con el teléfono. Nos llegaron a matar de San Ramón, ¿eh? Cuidado. Cuidado. A mí me han llamado a mi teléfono que secuestraron a mi hijo, que secuestraron a mi mamá. Me han llamado que me van a buscar al colegio. O sea, literalmente, ese tipo de cosas me han dicho, hoy día mismo te voy a ir a buscar al colegio porque hablaste de mi alcalde y te voy a secuestrar, pendejo mierda. Ah, pero todo por... Por redes sociales. No, me refiero por temas de política. Por temas de política. No, no por temas de política, porque yo tengo supuestamente la misma posición política que ellos y eso también me ha generado inconvenientes. Porque en la izquierda hay gente que trabaja en la municipalidad de Pedro Aguirrecerda. No voy a nombrar a nadie. ¿Por qué? Pero ahí hay gente, obviamente, que está apitutada por este alcalde y, no sé, quizás buscarán dejarme mal con Boric, con la Irina, con la Iri. No tengo idea, pero yo, en realidad, a mí me da lo mismo ser del Frente Amplio, ser de cualquier partido. Yo lo que busco es que mi comuna sea mejor, que mi comuna sea más linda y que los recursos... ¿Por qué no mira qué propuesta más hay no ahora? Todos los días hay miles de vehículos que se estacionan en segunda fila afuera de Los Valledores, que es el mercado mayorista más grande de Chile. O sea, el 97% de la fruta de ahí. Está en Pedro Aguirrecerda. ¿Por qué no agarrar, contratar inspectores municipales y multar a todos esos autos? ¿Cuánta plata reclutaríamos? ¿Podríamos construir cuántas cosas con esa plata? Es más, con esa plata podríamos hacerle un contrato millonario a Vicente para que todos los días no haga video. Me lo quitaría ahí de acá, sí, ese sería el problema, me faltaría la cámara... Sí, pero es que él le daría lo mismo que yo te lo quite si lo ofrezco 10 millones, si lo ofrezco 15 millones de pesos mensuales, ¿va a ir cagando Pedro Aguirrecerda? Yo puedo ir igual a grabar a Pedro Aguirrecerda, me refiero, si se va a hacer el trato, yo igual dejo esto de lado, yo no tengo ni un trato. Claro, así que cuando sea alcalde estamos todos con el trato de aquí, vamos a hacer la fiesta de las contrataciones. Me encanta y me llama, de verdad estoy muy sorprendido y he estado bien callado porque me sorprende la cantidad de información que maneja, lo encuentro muy admirable. Pero hable, exprésese, falta expresión, falta que alguien diga chantuillo, concha de tu... No, falta que alguien diga Aguilera, ándate de San Ramón. No, pero... Quiero pasar a un... Pasemos a otro tema porque ya hablamos mucho política, pero en serio, infórmese, forme una opinión y hoy aprovecho a mandar un saludo tremendo. Por favor, saludito. Yo creo que ella te ve. ¿Quién? Ella te ve, la Macarena Ripamonte, alcaldesa de Viña del Mar. No, no creo. Ella tiene pinta de verte, ella tiene pinta de verte. ¿Macarena Ripamonte? Sí, tiene pinta, se parece Macarena a la noche Macarena. Yona Productor está buscando el Instagram para saber si me sigue. Es que ese es nuestro medidor para saber si una persona me conoce o no, si me sigue en Instagram. Si te sigue... Mal medidor, sí. Yo creo que te sigue y yo creo que ve tus videos. Entonces, si nos está viendo, un gran saludo. Y le digo a toda la gente de San Miguel, San Miguel, Pedro Igracerda, El Bosque, Los Pejos, San Ramón, La Cisterna, La Pintana, Puente Alto, La Florida, Pirque, San Bernardo y Galera Tango. Infórmese, forme una opinión y participe. Vaya, infórmese. Haga cosas que sean buenas para la comunidad y tírese de alcalde. Eso. Que yo voy a ser alcalde Pedro Igracerda en muchos años más. Yo creo que te... Pero voy a ser alcalde Pedro Igracerda y los voy a contratar a todos. Jorge, tenés toda la pinta de... No de querer, como de que lo vayas a lograr. Porque más encima yo te pregunté al principio, ¿te gustaría en el futuro que dijiste? Mira, no sé. Bueno, varios que sí no me conocen. O sea, yo tengo como cuatro votos ya asegurados. Estáis listos. Habla... O sea, estáis mucho más informados que los alcaldes actuales de muchas comunas. Entonces, yo creo que ya... De Pedro Igracerda, por ejemplo. Que, ojo, oye, oye, balearon a Francisca Sandoval y este hombre apareció cuando, no sé, ya habían pasado días. La municipalidad estuvo en silencio. La municipalidad no ha apoyado nunca a la señal 3 de la victoria, el primer canal comunitario de Chile. Y no lo apoyan. Tres administraciones. Comunistas, PPD y PS. Nunca. Nada. O sea, igual me gustaría que volviese una administración PC y que a todos los niños de Pedro Igraceta les regalaran un PC. Así como yo soy del PC, te regalo un PC. Un PC gamer. Está bueno eso. Estaría bueno. Estaría bueno. No, no. Vamos por un alcalde comunista. Está bueno. Me gusta. Está bueno. Está bueno lo faltan. Pero pasemos choteas. Te tengo... Mucha política. Te tengo otros temitas. Después podemos volver igual porque te apasiona. Nos van a salir ganas, weón. Ya estamos cagados, ya. Ya estamos. A mí me salió una gana. De verdad. Dicen que yo me la saqué. No, de hecho aquí me salen. Por eso es que aquí tengo cortado el pelo como la mierda. Porque yo me corto el pelo aquí porque aquí me salen canas. Te voy a preguntar, de hecho, si tienes hobbies. Porque te noto una persona que... Bueno, te informáis mucho, pero eso viene de la mano con estresarse Caleta por muchas cosas. En este caso, por la política. Yo me estreso por mil huevas más importantes que la política. Puede ser. De hecho, tengo vecinos que son medio raros. En la cisterna y en Pedro no hay gracerdas, que son medio huellados. A ver, vecinos estamos hablando de... No, de vecinos. Al frente. Hola vecino. Hola vecino. Hola vecino. Te voy a matar con sedumadares. Ah, son vecinos cuáticos. Complicado. Ya. Ahí también aprendí a no tenerle miedo a los traficantes. Ya. Ah, ya. No, no. No estoy diciendo que sea traficante. Ojo. No quiero ganarme otra de más. Estamos diciendo que a mí me han amenazado mucho y ya no tengo miedo. Ya, perfecto. Pero es típico como de viejas y decir que el vecino está ahí cachado en la periferia. Es típico. Yo en la campaña me encontré con caleta vieja, como más decían vieja. El vecino al frente es narcotraficante. O una clásica que de la esquina para allá es malo. Siempre de la esquina para allá se pone malo. En la campaña no pasa mucho. Pero, por ejemplo, siempre es el vecino al frente es traficante. Tenga cuidado. ¿Y cuáles son las explicaciones? No, es que el otro día el niñito que es re feíto. Es re feíto. Se parece a Jorge Riva. Es muy feo. Entonces es re feíto. Y se trajo ahí a una mujer tremenda, pero hermosa. Y yo no me hallo la explicación para que alguien que se llame Brian Castillo traiga. Y sea tan feo, traiga una mujer tan linda a su casa. Y esa es la explicación de la señora para hacer traficante. A lo mejor es un cantante urbano también. No, o también hay muchas frases típicas de vieja. Yo no sé si tú la habías escuchado. No sé. Dios los dos mil libros de favorisca. Ah, ya. No sé si tan específicamente. ¿Cómo es? Otra cosa. Otra frase. Se me está viniendo a la mente. Y este cabrito no tiene casa. No sé. Y mil frases más. Pero es como típico de la periferia. Así vecinos amenazándose. Hacía cuchillazos. Y nunca se hacen nada. Pero siempre se... Igual en el caso de mi familia. Mi familia es más como desapear por la ventana. Nosotros no es que salgamos a enfrentar. Nosotros miramos. Oye, mira. Está en la esquina. Pero es que no hay puro. Está en periferia. No sé. O sea, puente. Puente alto. Ah. ¿Te fuiste a vivir a Puente Alto? Viví en Puente Alto mucho tiempo. Ah. Viví en Puente Alto mucho tiempo. Ya. Pero no. Puente Alto... Sí, Puente... Es que es la comuna más grande de Chile. Si no me equivoco. Puente Alto. No sé. Probablemente tú sepas más. Según yo... Puente Alto. No sé. Sé que hay un alcalde que... Bueno, yo por ejemplo... Esto se los voy a contar. Y no es de política. O sea, es de política. Pero es bien interesante. En la administración anterior, el alcalde Pedro Irreserda tenía toda la oficina cerrada con todas las cortinas cerradas y un día entré. ¿Cómo entras? ¿Cómo llegaste ahí? Me refiero... Porque mi mamá iba todos los días a llevar al alcalde. Ah, ya, claro. Entonces, llegó el minuto y se dio y entré... Vi un par de cosas megas raras. Unas mujeres con unas prendas un poco ajustadas. Ah, de verdad. Cosas que no van mucho con el ámbito municipal. O sea, yo... Que yo sepa en la administración pública no te enseñan a mirar podcast. Bueno, pero a los 13 años he visto demasiadas cosas. Bueno, no creo. Es por eso que yo también hay amenazas y demás. Qué estúpido. No lo justifico. Pero claro. Pero en el fondo, claro. Toda la información... Quizá él haya sido traficante porque era... No voy a decir que era feo el alcalde anterior, pero depende. A lo mejor era un cantante de música urbana. A lo mejor era el papá de Marcián Niquel. Y nunca lo supimos. Oye, te tengo una pregunta para hacerle un stop a la política. ¿Tienes hobbies? Esto es para siempre. No, puede ser así. No, esto es para siempre. Ya no van a salir a canas que la mierda. Y yo quiero tener la esperanza a los 20 años de tener Polona. Entonces, una vez que me vean lleno de canas, no, no, a calzar. Bueno, ¿a nadie le falta? Brian Castillo el otro día llego con una chica No, hay gente que le falta. Digo, hay gente que le falta. Digo, hay gente que le falta. Digo, sí, hay mucho. ¿Tienes hobbies? Hobbies, cosas que te gusta hacer. ¿Qué cosas te gustan hacer? Me gusta escuchar música. Ya, ¿a qué música te gusta escuchar? Marcia Niquel. No, mentira. Depende, a veces sí. Porque mira, jugando al prejuicio, igual tienes pinta que no te gusta la música urbana. Depende. A ver. Depende del momento del día, aunque no escucho todo el día. No, obviamente no, pero... Como, por ejemplo, si se escucha a tres cuadras de mi casa todo el día, que yo ya me la sé. Como, dímelo más, ando buscando a recriminar. ¿Sabes qué? Es el castillo, me gusta que lo haga. Yo ya me la sé toda la hueá. Igual que la otra como es, dale, miénteme, no, ni me canto, no voy a cantar. ¿Cuál es alguien? Dale, miénteme. ¿Esa de quién es? Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tú, no sé qué, porque van a hacer memes con esa hueá. Y mañana somos amigos. Ah, verdad. Amigos. Ella lo dice como con voz de mujer, yo lo digo con voz de hombre. Amigos. Amigos. Una cosa así interesante. Pero igual, de repente, como le llaman los Lolo, si está la ocasión de escuchar su vacile, su vacile. No creo. O sea, depende. Sí, pero no por cuatro horas con audífonos a todo lo que hagan. Pero en un minuto, sí. Hay veces que uno se tiene que desgastar, sobre todo cuando uno anda a chuchar para arriba, yo le digo modo Evelyn Matei. A veces a mí se me desbloquea el modo Evelyn Matei. Que yo digo, puta el huevón, huevón. Me encanta. Entonces, y cuando se me desbloquea el modo Evelyn Matei, no está malo escuchar cierta música que proviene de la pintana que es un lugar muy bonito. Sí, bueno. Y no sé. Además, lo que sí, ojo, ojo, porque hay un tema con la música urbana. Pedrito Sánchez, hoy Pedro Sánchez es presidente de España. ¿Quién es Pedro Sánchez? Dije Pedro Sánchez, así como un aleatorio, pero no, no Pedro Sánchez, Pedro Pérez. Ya, Pedro Pérez. Pedro Pérez vive en la comuna de Santiago Centro. No es necesario que vive en la pintana ni en la PAC. Perfecto. Y Pedro Pérez escucha una canción que dice Mami, yo te voy a hacer lo que nadie, lo que, Mami, yo te voy a hacer lo que, lo que le hizo la fiscalía al alcalde Aguilera, te voy a meter todo. Y hay cosas que no podemos decir en YouTube. Y este niño escucha, o este joven que tiene 15 años, escucha todo el día esa música, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, y huevea, 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 huevea. Y el otro día va al colegio, puta, el hueón cuando le mire las faldas, las compañeras, quizás, qué cosas se va a estar imaginando. Entonces, uno también piensa, estas músicas, porque no es solamente un tipo de música, el rap no es tan así, no es tan terrible. Que un poco más, el rap es más social, más social, más consciente. Claro. En cambio, la música urbana, puta, después uno dice, si alguien escucha esto todo el día, después va a pensar que las mujeres son para, para puro meterlo como metieron preso a, a no sé, a analcizarlo. Pero igual, igual la gente probablemente sepa dosificar también, me refiero, darte un rato para pasarlo bien, bien. Hay niños que son muy influenciables, o sea, jóvenes, no niños, eso lo ven en el ejemplo de muchos influencers, que alguien, no, tú no. No, 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 yo no soy influencer, no, yo soy comediante, pero. Otros, otros, o sea, usted es comediante, verdad. ¿Qué opinas ahí, déjame preguntarte, qué opinas ahí de los influencers? Son una mierda, son una máquina del capitalismo barato para seguir profundizando las desigualdades que tiene este país bananero de mierda. Ya, a ver, ¿por qué? Perdón por insultar a Chile, a este país bananero de mierda, en el que un militar gana más que un profesor, imagínate eso. ¿Y por qué los influencers son un conflicto? Que puede ser, no estoy diciendo que no, ojo. Vamos a analizar una situación también. Ya. Un influencer saca su línea de maquillaje, ¿qué pasa en ese minuto? Tienes tres opciones. Uno, el fan o la fan o les fan porque hay que ponernos ñuño y no te programas lo de gente ñuño más. Entonces, les fan puede hacer tres cosas. Número uno, ni se inmuta y sigue viendo las historias de este influencer. Ya. Dos, le pide a la mamá que se lo compre de forma desesperada, si no le roba la tarjeta, se lo compra por internet y le llega igual. Ya. Y le robó la plata a la mamá pero da lo mismo. Y la opción número tres no es que quiera el maquillaje pero quizás no puede comprarla ahora y luego puede esperar o como... No. Tú decís que no. La opción número tres es yo veo a este hueón o a esta hueona o a este hueone por puro vernos. No me interesa lo que haga, no me interesa lo que suba. Y un gran ejemplo de eso que aquí esta hueá me van a hacer cagar. No, pero... Igual, me han hecho cagar traficantes que me hagan cagar un grupo de fans de a lo mismo. Un gran ejemplo de eso es BTS. Que si a alguien aquí le gusta BTS no lo estoy insultando. No, a mí no. Yo creo que al equipo no tanto pero sí hay harta gente que le gusta. Hay que tener aquí cuidado con las palabras. A usted le gustan las músicas que usted quiera y yo no tengo por qué meterme en eso porque el progresismo dice que el otro hace la hueá que se le plazca. ¿Y en qué están conectados los BTS con los influencers? Es que los BTS tienen un grupo de fans que son las las mayoritariamente ARMY y las ARMY si tú dices algo en contra de BTS te hacen cagar la cuenta. Y los defienden a muerte. O sea, defienden más a BTS que a la mamá. Sí. El punto. Defienden más a BTS que a la mamá y también eso acarrea una gran cantidad de ventas lo que acarrea gran cantidad de ganancias y que crezca más el capitalismo y ningún porcentaje de esa plata se queda en Latinoamérica papito. Achucha. Choco con esta. Claro, tranquilo. Y ningún porcentaje de esa plata se queda en Latinoamérica papurri papá. Pero me refiero a la gente con su plata igual debería poder gastar en lo que quiera. Pero también eso genera otras cosas como por ejemplo un impacto ambiental porque traer un disco de Corea hasta acá eso acarrea gasto en combustible lo que genera CO2 genera basura que después va a parar al océano. Pero igual me refiero pedirte un disco de los Beatles que senda banda histórica y todo también genera lo mismo. Sí, pero los Beatles la diferencia es que ya no están oye que yo también a mí me encantan los Beatles. Yo soy fan también. A ver, los Beatles no están sacando canciones nuevas todos los días. Entonces no hay fans que todos los días estén apretando el botón. Sí, mierda, compra, me voy a encalillar porque lo único que quiero es tener la esperanza que algún BTS algún día sea mi pololo. Entonces voy a agarrar y me voy a encalillar mierda y me voy a gastar 400 lucas en crédito y voy a pagar 900 pero me voy a encalillar porque yo hago lo que quiero. Pero si es la plata de María Antonieta digamos esta joven de 11 años o 24 o lo que sea. No, pero espérate aquí hay otra cosa. Ya. Los invito, las invito, les invito, es más, les invito, me estoy dirigiendo a los ñuñorinos que busquen el lado oscuro del K-pop en YouTube. Es súper fácil. Pueden ver que hay idols como se les dice a ojo, idols, idols. Entonces pueden ver que hay idols que los obligan a no comer, a no tomar agua, a bajar de peso de forma pero compulsivamente compulsiva. como en challenge no, no, como en challenge. O sea, cuando ellos ingresan a una escuela, ingresan a una escuela en la que se paga una cantidad. ¿Qué son los idols? Perdón la ignorancia, Jorge. La gente como los BTS, cada uno de ellos. pero son idols, estamos hablando de son ídolos como el concepto No sé qué significará eso. Se llama idols a la persona que hace K-pop. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, hay muchos casos de torturas que están acreditadas por organismos internacionales respetables como, no sé, no sé si Human Rights Watch ha hecho algo sobre el tema pero yo creo que igual como que no es bueno. O sea, yo prefiero escuchar a Marceneque que BTS porque a Marceneque nadie le obliga a dejar de fumar droga. A Marceneque nadie le obliga a bajar de peso. Ah, perdóname, ya entiendo. Estamos hablando de que a los idols los someten a ciertas cosas. Los someten a ciertas torturas en la escuela de los idols que es como la escuela militar pero de coreano. Yo, perdona, lo que había entendido era que eran los idols estas personas que cantan, que bailan, que pop, pero también yo he visto por ejemplo que me metí a un grupo A ver, yo te voy a decir que he hecho cosas medias malulas. Yo, por ejemplo, cuando era chico me metí a la deep web esto no lo sabe nadie porque tú sabes lo que es la deep web Sí, la deep web, claro. Y descargué unos videos que no te gustaría ver. No te gustaría ver. ¿Son legales estos videos? No, no son legales pero no es nada pornográfico. Ah, ya, qué bueno. Perfecto. Nada, nada. Pero es terrible. A ver, ¿cómo? O sea, te dan ganas de gritar de puro verlo. Y me metía yo, me inventaba hasta me creí una cara con inteligencia artificial la saquía de una foto y la weá y como hay gente muy weona me metí un grupo de hombres que se pasaban fotos de como mujeres desnudas y weas. Y yo le decía oye, mira esto y les pasaba esos videos muy desagradables Pero eran videos como videos gore como sangrientes. Terrible. Perfecto ya. Entiendo para dónde va. Mira lo que te mostré mira lo que te traigo es impresionante. Entonces los weones abrían y me pedían perdón porque me escribían por mensaje pero por favor no hagas esto con nadie más. Tengo 17 años. Claro. En el fondo pero yo pensaba y eran oye weón hombres que le sacaban fotos a las pololas y se las mandaban a mil personas y esas fotos después no dónde paran sin el consentimiento de ellas por supuesto. No, por supuesto. Y eso se ha replicado hoy día. Nunca. Y también hay grupos de fans de BTS que se cortan los brazos por ejemplo con un nombre no sé Jungkook o cualquier otro nombre de aquellos personajes que como que se los mandan a las productoras para no sé qué. Claro. Entonces el capitalismo es duro. Según como lo entiendo yo y puedo estar equivocado por supuesto igual son personas estamos hablando de que generalmente el público de K-pop es bien joven ¿cachai? Estamos hablando de adolescentes Y eso significa muy influenciable. Primero muy influenciable segundo con una estabilidad emocional muy baja digamos muy muy baja como adolescente No, pero es que tú eres una persona muy madura para tus 13 años No, pero hay niños que tienen mucha inteligencia emocional no son maduros pero tienen inteligencia emocional Ah, claro pero en su mayoría los adolescentes están recién aprendiendo como para dónde va el tema Y eso también pasa por la lluvia hormona Por supuesto Entonces al encontrar ídolos no ídolos ídolos como los BTS ¿cachai? Obviamente debe ser como su resguardo y obviamente se autoinfligen daño cosas así No sé si tanto en base al capitalismo esto sino porque Pero ¿quién provoca eso? Porque si no se gana la plata yo creo que no habría BTS No es por amor al arte el temita Si hay empresas tremendas detrás que generan miles de millones de dólares Pero a lo que te digo no sé si eso está conectado derechamente como con el daño de estas personas ¿cachai? Yo creo que sí estoy de acuerdo en que es una industria pero la música igual siempre fue ¿o no? Pero yo creo Nadie se corta las manos Yo nunca me he cortado las manos con Manuel García No Nunca he puesto aquí el viejo comunista Manuel García Nunca A mí me gusta mucho Manuel García Me encanta A mí igual Me encanta Pero no Lo haría tampoco No Tiene sentido la preocupación igual Yo nunca me puta cortaba el brazo Jorge Drex Leroy que todo se transforma cada uno da lo que recibe lo que recibe lo que da Perfecto ¿Te gusta la música? Estábamos hablando adelante Sí, me gusta la música BTS veo que no es tu O sea, igual la música no es mala La música no es mala Si uno no tiene que reconocerlo Claro Pero lo que acarrea detrás esa música Oye, si fumar droga tampoco es malo Pero me refiero Pero lo que acarrea detrás Sí O sea, claro Pero me refiero Todo causa un daño a la larga ¿Cachai? Al final todo De alguna manera todo causa un daño ¿O no? Tomar agua no causa daño No, pero el agua tiene que salir de algún lugar y va a producir una sequía eventualmente si todos tomamos el agua que necesitamos Pero si la manejamos bien no va a producir sequía Ya, tiene sentido Pero igual es un poco utópico ¿No? Te gusta soñar Pero es que el progresismo es utópico Ya, tiene sentido O sea, depende O sea, claro Hay un progresismo utópico que hay un mundo en el que la mitad de las empresas son del Estado la mitad de las empresas son privadas Por supuesto Y todo funciona muy bien Y todo el mercado está muy regulado y todo funciona muy bien y los gobernadores pueden hacer y deshacer todo lo que quieran y el presidente es como el comandante supremo Claro, pero también Pero eso no se puede No, y en ese mundo la gente maneja la velocidad que debería Y en Chile Y no hay nadie que, no sé haga algo contra otra persona No haya asesinato Te entregan más vueltos Lo devuelve y por supuesto Pero Ah, ya Bueno, igual A mí me han entregado A mi mamá me han entregado más vueltos La acuso públicamente No lo ha devuelto De forma pública la acuso Me encanta porque en este programa de conversación ya, bueno hemos funado al alcalde que está bien hemos funado a BTS y ahora hasta tu mamá se fue a funar en este programa Se fue a funar Exacto No, me encanta Igual, ahora entiendo como que eso justifica un poco Tenemos que hacer una campaña Hashtag Sandra devuelve la pata Sandra devuelve la pata ¿Pero por qué no? Si es lo justo Sí, pero No, pero Pero le ha pasado en el Jumbo Así que que Horst Polman pierda 500 pesos Me parece No, te decía que te justifico el por qué buscar estas problemáticas porque efectivamente se justifica con que eres progresista Entonces sería muy raro de tu parte Pero ser progresista no es criticar a BTS Hay muchas que son progresistas Pero sería muy raro que seas progresista y te conformes con que pasen ciertos problemas grandes ¿Cachai? Como que eso sería un poco más extraño Lo entiendo Al igual que por ejemplo existe, imagínate Existe gente Yo Lo voy a buscar Fuera de huevo lo voy a buscar Mientras hablamos de otras cosas pero lo voy a buscar Literalmente en Ñuñoa Posting hay un pantallazo Un pantallazo tal y como cualquiera Ah, no aquí no hay buen internet pero bueno No, tranqui, tranqui Y hay un pantallazo Tánico como cualquiera Búscalo En cualquier parte de la página que aparece un tipo que no tengo idea cómo se llama que es Tinder y literalmente el gallo aparece como que si tengo un sueño que sea ley y bueno todo así como el aborto y ese tema Y hay gente que es progresista y avala eso Que a mí no me guste da lo mismo O sea, yo soy un pobre Repito, yo soy un pobre hueón O sea, las opiniones que yo estoy invirtiendo en este gran programa no tienen ni una más mínima repercusión Las mías tampoco Salvo si algún día soy alcalde de PAC Eso es otra cosa No, pero es que ahí te vamos a invitar de nuevo a lo grande Claro Va a suceder, güey Yo sé que va a suceder Lluvia de contrataciones Oye, te tengo preguntitas Primero, ¿cómo lo has pasado hasta ahora? ¿Bien? Muy bien Me encanta Me encanta funar a la gente Yo he funado a mucha gente ¿Pero por qué? Y funar porque hay gente que hace muchas cosas malas todos los días y está bien Como mi mamá que no le devolvió 500 pesos a la cajera al yumbo Igual quizás se le olvidó ¿No? No, no se le olvidó Lo hizo de forma Lo hizo de forma consciente Yo intenté rescatarla Yo intenté Perfecto No, fue de forma consciente Te pregunto Bueno, te pregunté por, claro tu faceta de antipoeta ahora eres Jorge Rivas Estás más grande ¿Consideras más grande que en el tiempo de YouTube y Niño Poeta y todo este? Pero más grande como Ahora hay gente que no me cree y me preguntan Oye, que estoy alto ¿Cuánto mide? No, yo le digo un metro setenta y nueve ¿Me di un metro setenta y nueve? Obvio Quizás no me di cuenta Eres altísimo Claro No, no Yo creo que todos los niños todavía miden eso Alguno ¿Mira el Vicente? Que no hay ningún problema con eso No No, mi mamá es muy baja Partiendo por mi mamá ya la funamos pero hay que salvarla también Entonces, claro Y no me creen Pero si estoy más grande Te preguntaba ¿Te consideras más maduro que en toda esa época previa de Niño Poeta y todo este torbellino de contenido Internet y demás? Obvio porque también uno vive cosas Ya, como Y todo mi gusto político nació por mi gusto de funar y funar y funar Claro Nació por otras cosas súper terribles Ya Que no sé si estaría bueno Bueno, sí las voy a contar Si tú prefieres Si no, no hay problema Mira, por ejemplo Mi abuela se murió en la salud pública Perfecto Ella fue muchas veces Si no me equivoco Dos o tres veces Los carabineros Puta, la agarraron A una mujer de 78 años Ojo Los carabineros la agarraron La sacaron de un auto a patas para afuera Terrible Y eso no pasa en los han echado ¿Y esto por qué? Perdón Porque Bueno, ahí hay un tema mucho más grande de fondo que tiene que ver con los vecinos que tiene que ver con carabineros que tiene que ver con otras cosas que yo también me ha pasado en la vida y que ya son más de la vida privada Pero Yo he vivido muy de cerca el abuso policial Muy de cerca lo que es que un familiar se te muera en la salud pública A mí cuando se me murió mi abuela me avisaron un día después Y fueron los carabineros los que avisaron Un día después Un día después Y no se sabía dónde estaba Si en el hospital Si en la anatomía patológica Si en el médico legal No se tenía ni idea No, no tengo idea dónde está Fui a preguntarle al doctor No, no sé Yo sé que se la llevaron ayer ¿Cómo te sentiste con eso? Terrible Y por eso fue precisamente que yo también pasé de ser de derecha a la izquierda Porque ahí es cuando uno se da cuenta Y uno dice No, mira todos estos relatos que dicen El capitalismo es tan bueno y vive a la libertad Y el pobre es pobre porque quiere Son cosas que no van a pasar Son cosas que son puros sueños rotos de niños que aman a Jaime Guzmán Y son cuicos Yo no estoy ahí Yo no puedo estar ahí Yo no quiero que más personas se mueran por No sé por la salud pública Al igual que yo no quiero que más niños no tengan la oportunidad de acceder a la educación Yo tengo muy pocas posibilidades de acceder a la educación superior de forma gratuita Porque yo tampoco me considero alguien muy inteligente como para poder sacar una beca Entonces no hay llegar y entrar a estudiar Y por eso también uno tiene que luchar Yo de hecho hoy día fui a una reunión a la Municipalidad de La Cisterna hablando sobre mejor educación Y si Gabriel Boric logró ser presidente de Chile gracias a eso Yo creo que yo puedo lograr quizás estudiar luchando por una educación Pero hay algo realmente en lo que te ¿En qué te va mal? Porque todos tenemos materia y materia A mí me va mejor el lenguaje y todo el humanista A mí me va mal en todo O sea, no en todo No, no te creo Perdón, pero no te creo No te creo En ciencias naturales es lo único que me va bien ¿De verdad? Claro Y lenguaje me refiero es algo que se nota que maneja Fue mejor en matemática que en lenguaje ¿De verdad? Sí, el año pasado Y me saqué un 5-2 La nota 7 promedio 7 y ya está No, fue No, es que igual Claro, uno es más chico Tiene nota Yo tuve promedio 6 Claro, en kinder Pero después nunca más Uy, de verdad Yo pensé que de verdad tu área era la humanista pero así puro y duro No, no Y de hecho a mí matemática me cuesta un montón ¿Qué te gustaría estudiar después? Más adelante ¿O qué nociones tienes de lo que querías estudiar? Una carrera muy marxista Sociología Ya, ya igual te imaginaba por ese área No, no, no Es mentira ¿No? Oh, ya Me hubiese encantado Si me va bien en matemática podría ser, no sé ingeniería en electricidad en redes viales en telecomunicación y cualquier cosa que tenga que ver con eso La idea es siempre tener algo que tenga una base de gestión y liderazgo Perfecto Porque uno siempre tiene que gestionar y liderar cosas para tener un mundo un planeta una comuna hasta incluso un baño mejor Porque si tú tienes un liderazgo y tú le planteas a tu familia yo quiero que tú cambies estos azulejos que están llenos de araña y ratones y caca de ratón Y yo quiero que tú no sé cualquier cosa ¿Y administración pública perdona? Es que administración pública la estudian los puros apitutados con los que contratan Claro, te metí a eso solo porque sabías donde iba a llegar porque si no no tiene sentido Tú no estudias administración pública por vocación porque dos meses después va a ir a trabajar a la Ceremi pero no tenía ni idea de lo que es una municipalidad Ya, perfecto Hay un gran tema con las carreras en Chile pero yo sinceramente creo también aquí que una carrera no te define Miren, a mí me va como las no voy a decir mejor en casi todos los ramos de los cinco ramos que en exámenes libres se rinden en tres a mí me va horrible me cuesta más que la mierda pero aún así puede que ustedes piensen que yo soy una persona muy inteligente Yo lo pensaba soy honesto o sea, de hecho todavía lo pienso pero me refiero pensé que pero uno tiene actitudes en otras cosas puede que a alguien le vaya mal en todos los ramos no le vaya bien ni siquiera en uno pero que tenga actitudes muy grandes para el arte para la cultura para el deporte cualquier cosa y una carrera donde define la universidad es solamente un método de acceso a la educación De acuerdo La prueba la PSU PTU PAES no sé cómo le pongan es solamente una puerta pero hay mil puertas más incluso uno se puede ir hasta el extranjero a estudiar o hacer lo que uno le gusta entonces no sobre todo yo creo que hay muchas personas de nuestro público que este año están en cuarto medio no se frustren es una prueba la pueden dar el otro año la pueden dar en dos meses más no sé de lo mismo nadie se va a morir todo se soluciona al final del día en octavo básico imagínate cómo me voy a ir al segundo medio imagínate cuál va a ser mi NEM o sea y no me complico porque si no pero igual sí tú cachabas el comercial de despreocupado ese que es como despreocupado ese yo así soy me da lo mismo sacar un NEM de 300 puntos buenísimo cuando llegue el momento me van a tener que esforzar y toda la cuestión pero bueno no se tienen que preocupar no perfecto no porque para qué te tengo una pregunta que le hacemos a todos los invitados hasta ahora bueno este es el tercer capítulo entonces todos los invitados son dos personas antes que yo claro un honor tenerte acá por supuesto pero van a ser 40.000 después que yo o sea 40.000 igual escaleta ojalá sean 40 y con eso ya estamos no te quiero preguntar hay algo de lo que si bien uno no tiene que arrepentirse de nada porque de todo uno puede rescatar algo hay algo de lo que te arrepientas de algo que tú dijiste que pienses quizás no de ¿en qué sentido? hubiese sido de cualquier sentido que tú quieras porque uno se va a arrepentir de muchas cosas desde haber salido en la tildia por supuesto o cosas más como emocionales claro puede ser lo que tú prefieras como algo de lo que tú te acuerdas uno se acuerda de muchas cosas con esta pregunta pero quizás hay algo que uno dice más superficial no sé bueno en mi caso una vez fue a contar chiste un programa hubiese preferido que no porque era medio fomeque yo pero también hay otras cosas emocionales como una vez le respondí mal a alguien no sé hay algo de lo que tú te arrepientas que hubieses dicho mejor no hubiese hecho eso fíjate que es una pregunta tremendamente difícil pero bueno me arrepiento de muchas cosas que no puedo decir en este programa porque porque no o porque no porque no pinta pero no pero está bien no cosas que son como por ejemplo no sé de qué cosa yo me arrepiento que sea como media embarazosa ah que cuando era niño cuando tenía 3 años me gustaba una niñita a los 3 años a los 3 años que brijo lo grande que era desde chico pero tenía 3 años no pero no me gustaba yo quería estar con ella no era como como cualquier persona se enamora claro pero yo no me arrepiento de eso porque igual si me digo momentos terribles momentos pero weón que uno dice que plancha haber vivido esto ya perfecto pero pero de lo que me arrepiento así de forma bien 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 agarrada y bien sentimental es de dos cosas uno de haber sido de derecha ya y haber auspiciado a violación a los derechos humanos a precarización en el sistema público con qué con qué agarrar y no sé con apoyar a piñera ya que por ejemplo piñera ahora nos dejó con todo lo contrario que es el desarrollo latinoamericano es decir que ahora estamos más endeudados que desarrollados un país para que se desarrolle tiene que tener menos endeudamiento y más progreso o más movimiento económico y de lo otro que me arrepiento es de no haberle dedicado tanto tiempo a mi abuela hablando de lo mismo no haberle dedicado el suficiente tiempo ¿por qué por qué dice eso? porque no sé a veces uno obviamente yo desde los yo tengo celular desde los 5 años obviamente era una web básica que servía para puro llamar pero yo mi primer celular así no fue un iPhone fue un celular un Samsung lo tengo desde los como de los 8 años y era para comunicarme con mi mamá y todo y ahí yo empecé a descubrir el internet todo lo que tiene que ver con internet y creo que eso me quitó muchos momentos muy valiosos que tendría que haber aprovechado y no los aproveché y eso algún día y ahora como que eso no le da un sabor amargo porque ¿cómo no te lo va a dar si puta ahora tú la persona de la que te arrepentís de no haber hecho eso la voy a ver a un cementerio entonces es raro y no yo creo que muchas personas aquí están diciendo ¿pero cómo no está llorando este hueón? yo nunca lloro o sea nunca lloro en público me da plancha pero te das tu momento de repente de nosotros pero tiene que ser en privado sí nosotros igual tenemos nuestros momentos por supuesto no pues si no me pueden ver los de San Ramón llorando y en base en base a esto mismo que nos contaste recién si hay alguien y yo sé que hay gente que te tiene como un referente de alguien que ha superado muchas cosas como te dije al principio o una persona muy inteligente como te veo yo ahora ¿hay algún consejo o algo que le podrías decir a esa persona que te está viendo como de hueón como lo hace como ha llegado hasta acá teniendo solo 13 años tengo que aguantar muchas cosas más que que me voy a ver en internet a lo largo de mi vida o sea siempre como cualquier niño en la periferia a mi mamá particularmente porque mi mamá siempre fue mamá soltera y todo el tema entonces yo creo que lo principal el principal consejo que yo le daría a una persona sea cual sea ojo sea cual sea puede ser un abuelo o un niño y da lo mismo que sea cuico que sea pobre cualquier persona que esté respirando en este minuto y que no esté viendo y escuchando a nuestros audiovidentes que siempre tienen que saber que aunque parezca que es lo peor de lo peor del mundo que está ocurriendo en la vida siempre va a haber algún momento en el que va a salir el sol como se dice o sea nunca muchas personas que me están viendo ahora puede que tengan ganas o hayan tenido ganas alguna vez de auto infringirse daño o acabar con su propia vida y es normal es natural a muchas personas les pasa pero siempre todo puede pasar o sea la plata no es más que no sé papeles que tienen dibujos y números pero que en realidad no marca la vida de alguien hace cinco mil no hace más hace no sé doscientos mil años atrás nadie se imaginaba que podía existir algo como la plata porque la gente vivía la vida y no la compraba que vivan la vida y que no piensen en los problemas que piensen en las soluciones que vean más capítulos de este programa que vayan donde el pelado culiado al César y vean un montón de capítulos de transmisiones de programas de cosas que les hagan reír de cosas que cualquier cosa porque cuando se sienten mal lo más importante es sentir que hay alguien que te está acompañando y uno puede usar el celular el computador o la tablet para eso siempre el internet sirve como un método Jorge disfruté mucho conversar contigo un aplauso por favor para el invitado se resumió en pura funa no me encantó ¿cómo lo pasaste? funé hasta a mi mamá se fue funada la tía también por supuesto obvio y no es malo ¿cómo lo pasaste? ¿bien? ¿mal? ¿incómodo? ¿no incómodo? no bien yo nunca yo nunca he estado o sea hay algunos minutos en los que he estado incómodo cuando por ejemplo cuando me preguntan algo que no sé me quedo cagado ya perfecto que le respondo ahora porque hay veces que la gente me pregunta oye ¿tú sabes cuál es el porcentaje de vacancia y matrícula en los colegios públicos Pedro de Irracerda? Dios mío ¿cómo queréis que sepa esa hueá? perfecto por favor piense un poco y ahí uno le dice como no pero si sé el porcentaje de la región metropolitana etcétera pero claro no muy bien la verdad me gustó bastante infórmense hagan todo lo que se les plazca siempre y los otros también no sufran por otras personas eso fue lo que me faltó ya ¿quiere agregarlo? puede agregarlo no no piensen que yo me he enamorado oye he sufrido por otros hueones o sea por otras hueonas no piensen no ha pasado todavía y espero que nunca pase sé que algún día va a pasar pero es posible es muy posible que suceda pero no es parte de la vida al final hay 75 millones de personas en el mundo en el caso mío son mucho menos pero hay 75 millones de personas en el mundo que se pueden enamorar del día así que da lo mismo en el fondo maravilloso buenísimo tenerte acá ya así que eso compañeros y compañeras eso estamos convocados Boris presidente vota vota uno perfecto por favor me encantó gente esto fue un nuevo capítulo de no perdés ahora sí se volvió el nombre de mi programa gente este fue un nuevo capítulo de que se habla junto al gran Jorge Rivas un programa donde invito a mis amigos conocidos o gente que admiro a conversar de distintos temas muchas gracias y adiósito bravo 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 un morar un horario porque no perdés